Los problemas de vestuario son la pesadilla de los famosos, a menos que seas una estrella del rock que no se avergüenza de nada. Y hablando de desvergüenza, echa un vistazo a estas estrellas que admitieron que no llevan ropa interior. Cuando Kelly Clarkson fue coronada primera ganadora de American Idol en el 2002, no sabía la magnitud de la estrella en la que se convertiría. Para conmemorar el aniversario de su victoria en el 2020, tuiteó, Hoy, hace 18 años, fue la final de la primera temporada de American Idol. Y cambió mi vida. Todavía estoy trabajando 18 años después porque sé que soy bendecida de tener las oportunidades y todavía amo mi propósito. Y esa no fue la única vez que recordó al programa American Idol. Una vez compartió un detalle íntimo sobre su paso por American Idol que sorprendió a muchos. Según Page Six, en un evento en el 2008, Clarkson habló con los periodistas preguntando ¿Por qué querría alguien una cosita en el trasero cuando puede ir libre? También admitió que no llevó ropa interior en todo el tiempo que estuvo en American Idol. ¿Es posible que ir sin ropa interior la ayudara a ganar? Sea como sea, Clarkson siempre quiere estar cómoda, de todas las formas posibles. Como admitió en el 2012, No quiero llevar tacones altos. No soy modelo ni Beyoncé. Eso no va a ocurrir. Antes de que Kim Kardashian lanzara la línea de ropa Skims, no era aficionada a la ropa interior. Una vez confesó a Rolling Stone que en sus días de fiesta junto a Paris Hilton no solía llevar ropa interior. Por fortuna, en esa época nunca fue víctima de los paparazzis que la fotografiaban al salir de un auto, algo que por desgracia sí les ocurrió a Britney Spears y Lindsay Lohan. En el 2015, Kardashian habló con Cara Delevingne para la revista Love sobre cómo había vuelto recientemente a usar Skibis. Según reveló, Empecé a llevar ropa interior hace solo un mes y nunca la había llevado hasta entonces. Siempre me meo encima de mis Spanx. Es un desastre. No tienen suficiente entrepierna. Esperemos que sea lo que sea que Kardashian lleve ahora, le sienta lo suficientemente bien cada vez que necesite ir al baño. Skims ha dado comienzo y apoyo a millones de mujeres de todas formas y tamaños, pero estamos empezando. Cristina Aguilera admitió que no es fan de la ropa interior y que le gusta ir sin ropa. En el 2012, pasó por Chelsea Laylee a raíz de que la presentadora Chelsea Handler bromeara en un episodio anterior con Blake Shelton sobre cómo Aguilera no es fan de los pantalones. En su aparición, Aguilera respondió, Oí todo lo que Chelsea dijo sobre que no soy fan de llevar pantalones, así que cuando me pidieron que viniera, pensé, lo haré. Si Chelsea hace una cosa por mí. Para The Lady de Aguilera, Handler salió sin pantalones, a lo que la cantante respondió, ¿No te sientes libre? ¿Estás guapa? Creo que te queda bien. Deberíamos seguir así. Y en la entrevista, Aguilera también dejó claro que prefiere no lidiar con las prendas que suelen ir debajo de los pantalones, tal y como admitió. Nunca verás a Octavia Spencer llevando los tacones más altos o el vestido más ajustado en una alfombra roja. Y lo mismo ocurre con la ropa ceñida y la ropa interior. Para ella, la comodidad es la clave. Mientras hablaba con la revista People en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2017, opinó. Las señoras, no es worth it. Too much underwear. We don't even need to say what underwear it is. Just don't wear too much of it. Y en los Globos de Oro del 2017, Spencer cumplió su palabra al desfilar por la alfombra roja con un traje de Laura Bashi que le permitía prescindir de la ropa interior. Como ella misma reveló en The Ellen DeGeneres Show, elegí llevar smoking y al hacerlo pude ser más libre, menos ropa interior, mucha menos ropa interior. Y estaba radiante. Todo el mundo pensaba, oh, eres feliz. Pensaban que era por la taquilla. Y yo pensaba, no me duelen los pies y no tengo cintura. Fue maravilloso. Spencer también habló de cómo ha cambiado su estilo de moda a lo largo de los años, con el mantra de que la comodidad es la clave. Como ella misma dijo, creo que las mujeres son sexys cuando están seguras de sí mismas. Intentar llevar tacones de 23 centímetros y mallas atadas como un pavo de acción de gracias es cosa del pasado para mí. Creo que todo es cuestión de comodidad y de saber qué se adapta a tu cuerpo. Y en eso estoy ahora, en la comodidad y en lo que me sienta bien. Colton Underwood se convirtió en una de las estrellas más comentadas de ciertas franquicias de realities desde que fue etiquetado como el virgen más famoso del mundo. En la temporada de Becca Kufrin en The Bachelorette, más tarde fue el protagonista de la vigésima tercera temporada de The Bachelorette y celebró una reputación como uno de los más elegantes del programa, como reveló a Footwear News en el 2019. Me felicitaron por mis zapatos y mi reloj por toda la temporada. Al entrar en esto, me enorgullecí mucho de mi propia moda. Soy una firme creyente en luce bien, juega bien. Underwood también reveló un detalle más íntimo sobre sus selecciones de moda, ya que admitió, no llevo calcetines ni ropa interior. Underwood y Cassie Randolph rompieron en mayo del 2020 después de que él le diera su última rosa, pero al parecer terminaron las cosas en buenos términos. Sin embargo, TMZ informó más tarde que Randolph presentó una orden de alejamiento contra él que más tarde fue retirada. Tras la ruptura, Underwood se declaró gay. En una entrevista en Good Morning America, contó que estaba muy enamorado de Randolph, lo que hizo que la declaración le resultara muy difícil. Kate Beckinsale dejó poco a la imaginación cuando asistió a los premios GQ Man of the Year Awards 2018. Con un vestido rojo y negro del diseñador británico Julian McDonnell, el vestido sorprendió con la parte superior estilo bañador que dejaba al descubierto mucha piel. Si ese conjunto le hizo preguntarse qué tipo de prenda interior tan particular habría que encontrar para encajar bajo una silueta tan singular, la respuesta puede muy bien ser nada. Resulta que la estrella de las películas de Inframundo dejó bastante claro que lo suyo no es la ropa interior. En una entrevista del 2011, reveló a Maxim, sí, no llevo bragas, quiero decir, a menos que lleve una falda muy corta o quizás si voy a una expedición a la montaña con capas extra, pero no, no me gustan. Y en una aparición en el 2008 en The Late Late Show with Craig Ferguson, Beckinsale confesó que no llevaba ropa interior después de que se le cayera el micrófono y no tuviera con que engancharlo. Emma Thompson se convirtió en la villana varonesa para Cruella del 2021, pero no estuvo de acuerdo con una parte del vestuario de su personaje. En una aparición en el programa de entrevistas británico Lorraine, la conversación giró en torno a la ropa interior que tuvo que llevar para el papel, que describió como una prenda de tortura. A continuación, ahondó en sus sentimientos sobre cualquier tipo de ropa interior. Thompson también describió su ropa interior para su disfraz de Cruella como industrial y reveló que se sentía como si se apretara en un tubo de pasta de dientes. En una ronda de preguntas candentes en un episodio del 2020 de The Ellen DeGeneres Show, Jamie Fox habló sobre sus hábitos personales cuando la presentadora le pidió que nombrara una de las formas en las que avergüenza a sus hijos. Fox respondió, No llevo ropa interior todo el tiempo, no es algo malo, simplemente soy alguien natural, y por eso a veces cuando estoy trabajando en cosas, mis hijos, vamos a otra cosa. Fox intentó cambiar de tema, pero una visiblemente divertida de DeGeneres intervino. Ningún niño quiere ver a su padre caminando sin ropa interior. Hablando de momentos incómodos en familia, Fox unió fuerzas con su hija Karim para la comedia de Netflix, Dad Stopped Embarrassing Me, que se inspiró en algunos de sus momentos cringe-worthy, vergonzosos de padre e hija en la vida real. De todas las personas de esta lista, quizá la menos impactante sea la mismísima Mother Monster. Como Lady Gaga dijo una vez a Daily Star, no llevo ropa interior, es raro que lo haga, no tiene sentido y no me avergüenzo de eso. Aunque en otra entrevista con Rolling Stone, la estrella del pop cantó una melodía ligeramente diferente ya que admitió, me siento más libre en ropa interior y odio los put** pantalones, además es más fácil bailar. Lady Gaga quería que todos sus Little Monsters bailaran en ropa interior cuando lanzó Chromatica en el 2020, ya que puso a la venta un set de merchandising de edición limitada que incluía calzoncillos y tangas. Según Insider, los calzoncillos verdes y la tanga rosa fueron los más populares. De hecho, Gaga ha llevado ropa interior y solo ropa interior en público en varias ocasiones. Tal vez la más notable fue la vez que se cambió de un vestido de baile rosa brillante a un sujetador negro, bragas y un par de botas de plataforma altísimas en la Met Gala del 2019. Todo el mundo tiene su propia opinión sobre cómo mantener un estilo de vida saludable. Y para Kim Cattrall, eso incluye ir sin ropa interior. En una entrevista del 2010 con la revista Look, la actriz de Sexo en la Ciudad recomendó a las mujeres que siguieran sus pasos. Mi último consejo de moda es que está demostrado que si no llevas ropa interior, hay más ventilación y eso quizás sea más saludable. Cattrall no solo estuvo encantada de ofrecer sus propios consejos de bienestar, sino que también reveló que está contenta con envejecer, como proclamó. Pensaba que a los 40 estaba madurando y a los 50 alcancé el cielo. Ahora es un mundo diferente gracias a Dios. No quiero aparentar 19 años. No quiero parecer tan perfecta y guapa como a la fabulosa Carrie Mulligan. Me gusta mi aspecto. Cattrall también señaló que se esfuerza por mantenerse libre de arrugas y pliegues. Como dijo una vez a la revista Rebell, no creo en la cirugía estética. Bueno, todavía no. Me daría demasiado miedo. Hay tantos ejemplos de cosas que han salido terriblemente mal. Vivo en Nueva York, en una zona donde está todo a mi alrededor. Lenny Kravitz lleva publicando música desde los años 80. Una de sus actuaciones más memorables tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, en el 2015. Pero no fue la música lo que hizo que aquella noche fuera inolvidable. Mientras rockeaba en el escenario, los pantalones de cuero de la estrella del rock se rajaron, lo que provocó que se expusiera ante el público, pues de hecho no llevaba ropa interior. Kravitz se lo tomó con calma. Incluso tuiteó una captura de pantalla de un mensaje de texto de Steven Tyler, de Aerosmith, que le decía, «Colega, sin ropa interior y con piercing, car... nunca me enseñaste esa m...». Si bien esta exposición accidental puede estar entre los fallos del vestuario de celebridades más embarazosas de la historia, Kravitz no lo ve de esa manera. Durante una entrevista del 2017 con Mr. Porter, admitió que no es fanático de la ropa interior y además reveló, «¿Llevo ropa interior ahora?». No, de ahí los problemas en los que incurro. Luego se rió del incidente de Estocolmo y añadió, «Yo no los rasgué». Se rasgaron, no pasó nada, pero hacía un poco de frío en Suecia. De haberlo sabido, lo habría calentado un poco.